Música Hola amigos, vamos a hacer unos higadillos de pollo con vino dulce vale, un chorrete bueno de aceite de oliva media cebollita y un poquito de pimiento, eso es opcional, si no tienes el pimiento es igual y vamos a sofrir esto, vale, un poquito, tiene que estar transparente bueno, ya tenemos esto medio pochadito ya, ya está como tiene que estar las cantidades, ya sabéis, cada uno le echa lo que quiera, si te gusta masaje, masaje lo que te apetece yo tengo aquí unos cuantos higadillos, vale es como si fuera casi medio quilo o pasa un pelín de medio quilo vamos a echar sal y pimienta si tenéis alguna especie que os guste, así en particular, te me las puedes echar a mi me gusta mucho el comino y siempre le echo un poco, a todas las comidas porque me encanta un poco entonces ahora vamos a sofreir el higado, vale, un poquito, que cambie de color un poco, que se adapte aquí con esto bueno, ya veis que está a fuego fuerte ahora, y es el momento, cuando tenemos el higado ya así doradito, le tiras un vasito de vino yo, el vaso de vino, lo podéis hacer con vino blanco, con vino tinto, pero la receta esta, es estilo Pedro Jiménez, es un vino dulce yo estoy utilizando un oporto, vale, un rubí de estos que hay en cualquier lado, muy típico en Portugal, que es también un vino dulce, que es uso también para la cocina no es tan dulce como el Pedro Jiménez, pero, bueno, depende de cuál versión cojas, y los hay también muy dulces, pero vale cada uno adapta la receta a su gusto, yo te lo digo porque según el color del vino, te va a quedar el color la receta si el vino tiene un color más rojizo, te va a quedar más, vale, entonces, lo que voy a hacer es echarle un vaso de agua también y voy a dejar que se reduzca, en cuanto esté reducido, vais a ver que está ya el plato hecho esto lo podéis tapar, vale, os lo enseño cuando reduzca, y cuando salga el plato y bueno amigos, así quedó nuestros hígados en salsa estilo Pedro Jiménez o vino dulce vale, que lo podéis hacer tanto con los vinos dulces de aquí como los de fuera, vale, o con un tinto normal y corriente bueno, pues bien veis cómo queda, ¿no? queda la salsita toda reducida cuando se queda sin líquido hay que bajarle el fuego y esto queda super blando, vale, super blando y con un sabor espectacular pero bueno, si no os gusta, lo podéis hacer igual con el caldo solo, vale, si no os gusta el vino o echarle otro tipo de vino que no deje tanto aroma espero que os haya gustado y ahora os pongo el platito para que veáis cómo queda, vale bueno, yo ya lo probé y está espectacular esto, eh esto está riquísimo, la única manera de poder deciros cómo está es que lo hagáis hacerlo y probarlo, mirad qué pedazo de plato barato donde los haya, blando, exquisito y sencillo plato típico, eh, donde los haya hígados de pollo venga, si os ha gustado ya sabéis como siempre darme la mano por arriba el que puede y el que no algo que no NVMe 4 4 4 5 5 3 8 7 9 10